Oración de la mañana, martes 8 de agosto del 2023 En el nombre de nuestro Padre Eterno, que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Divina Oración de la mañana Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia Que todos los pensamientos que bendigan permanezcan en mí Quiero ser también, intencionado y justo Que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia Revísteme de tu bondad Señor Y haz que durante este día, yo te refleje Que así sea, amén